Hemos venido al Ayuntamiento de Cartagena a presentarle a la alcaldesa una campaña que estamos desarrollando, una campaña de camisetas solidarias, que tiene dos objetivos fundamentales. El principal es, bueno, pues visibilizar la discapacidad auditiva, pero lanzando un mensaje positivo. Porque si os fijáis en la camiseta, es una camiseta muy alegre, está hecha bajo el esloman de la vida, es cool, ¿no? Porque queríamos dar, bueno, pues ese mensaje alegre de una discapacidad que por el hecho de serlo no tiene que ser una cosa negativa, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues queríamos aprovechar que nuestro Ayuntamiento, pues bueno, nos ayudara a difundirla, que llegue a todos los sitios, porque también hay una trascendencia económica. Evidentemente, nosotros queremos, la hemos lanzado para hacer una captación de recursos. Se pueden comprar poniéndose en contacto directamente por teléfono, por WhatsApp, por la página web, por Facebook, por lo que queráis. Son solo 15 euros, que la verdad que es, bueno, pues una cantidad muy simbólica, la camiseta es muy bonita. Y con eso, pues bueno, nos ayudaría a seguir cumpliendo objetivos. Con esto ayuda mucho a poder, pues bueno, tener esa capacidad económica para seguir avanzando y para seguir trabajando, porque al final es mejorar la calidad de vida de las personas sordas. Es una asociación de padres y madres de niños y niñas con déficits auditivos. Estructuralmente funciona como una junta directiva formada por los padres y madres, familias, incluso de las propias personas sordas. Ese es el órgano máximo de la dirección de la asociación. Y luego ya está el equipo profesional, que nuestro gerente, que ha sido de reciente incorporación, José Mariano. Y luego ya todo el equipo técnico, pues con todo lo que es la atención integral a las personas sordas. Es decir, en APANDA tenemos como dos grandes ejes. La atención integral a las personas sordas y todo lo que conlleva, es decir, desde los ceros a los seis años a través del servicio de atención temprana. Y luego, a partir de los seis años, pues a través de lo que nosotros llamamos SEPAP, servicio de autonomía personal, que son también para personas con discapacidad auditiva y sus familias. Entonces, pues con esos grandes servicios funcionamos con la obtención de subvenciones a través, pues bueno, de la consejería, direcciones generales a nivel autonómico, por supuesto a nivel municipal. Y luego la otra vertiente que tenemos es también, bueno, pues todo lo que hacemos, la atención a la rehabilitación logopédica y todo lo que conlleva. Nosotros también con el Ayuntamiento de Cartagena tenemos un convenio de reeducación logopédica, en la cual atendemos a la población escolar entre cuatro y seis años con problemas logopédicos, y ya todas las patologías del área de la logopedia. Y ahora mismo lo que más nos preocupa es el tema de la accesibilidad universal. Entonces, pues las barreras son las barreras de comunicación, porque hoy día todo, las redes sociales, todo es comunicación, todo te hablas, entonces para ellos es una limitación muy, muy importante. Entonces, pues eso es, ahora mismo APANDA está enfocada, porque bueno, ya los otros servicios los tenemos muy consolidados, y el tema de la accesibilidad es verdad, y a nivel incluso de nuestras federaciones regionales y a nivel nacional, el lema incluso del manifiesto, porque el pasado 28 de septiembre fue el Día Internacional de las Personas Sordas, y ahora incidimos en eso. Sin ir más lejos, ahora en temas de emergencia, una persona sorda está, que no se puede llegarle la información, y en ese sentido no es igual al resto de los ciudadanos. ¡Gracias!